Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yoluga Reyes, bienvenidos a Cruising Road. Podría llamarse Cruising Road, eh. Este vídeo se lo voy a dedicar en especial a Yuki, hombre. Que he descubierto este juego por ella, eh. A ver cuánto me hago, ya hace tiempo en el juego, eh. Hola, que me he estampado y todo, eh. Mira, esto va cambiando de personaje. Es gratis, es de Amazon, ¿sabes? Para Android, también lo tenéis en iOS, también es gratis. Pero en Android, pues lo tenéis que bajar de la aplicación de Amazon. Y nada, la verdad es que está bastante divertido. Nada más que hay que pagar por los personajes, pero vamos, yo no voy a pagar. Si no ya se irán desbloqueando con los puntos que ganamos y todo. Uy, uy, que me pilla, que me pilla. Lo que me cuesta a mí es más moverme por los lados, ¿sabes? Eso es lo que no... Uy, a la mi amistad de 94. Venga, pues no puede ser, hay que darle caña, eh. Uy, de milagro, eh. Queriendo me meter para el lado, eh. Uy, viviendo al límite, vamos, eh. ¡Hostia! Que me he estampado contra el arbolillo. O no sé qué ha pasado. Ay, Dios mío, qué precisión. Ahora ya muero del principio y todo, eh. La oveja esta me recuerda a lo del wall y todo, eh. Yo cuando uno ve así suelta... ¡Wow, o sea, eh! ¡Hostia! Ay, Dios mío, que me pongo nerviosito. Venga, otra vez. Hoy no tengo mucha ganas de complicarme con los gameplays, así que... Con este orden más, bueno, ya están grabados, pues... Y subido, pues ya está. Ay, Dios mío, que me han pillado. Queda hasta un poco una pegatina, eh. Podéis compartir la imagen de la muerte y todo, eh. Venga, que estoy que es ponerse a cerullas, eh. ¡Hostia, que se me ha ido solo para arriba, hombre! ¡Oh, eh! ¡Qué tensión, eh! ¡Hala! Que le he dado una vez más en creer. ¡Qué tensión, eh! En el ambiente, eh. Venga, que esta me emociona un montón. ¡Vaya mierda! ¡No! ¡Anda, el pingüinito, la nieve! ¡Ole! Más muertos que ha caído, eh. Más lieros que ha caído, eh. ¡Hala! Esto ya cuando llega a la desesperación, pues te mata muy rápido. Venga, esto con paciencia y saliva, le falta esa meter hormigas, eh. A chuparle, yo puta, eh. Que esas discotequeos y todo. ¡Ay, Dios mío, que me caigo! Ya está. ¡Venga, poquito a poco, eh! ¡Uy! Venga, esto como venga el tren, eh. Me he pedido, eh. Digo, venga, vamos a ver, eh. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me he embalado! En esto, en esto, poquito a poco. Así que hay que tener paciencia, se tiene paciencia y ya está. Venga. Esto es muy fácil, hombre. Alegría para el body. Es que he salvado a un animalito, no atropellarlo. Hala, quería tirarle para abajo, no se podía. ¡Cuántas muertes tenemos en este vídeo, eh! Lleva tiempo queriéndolo grabar, y ya, mira, digo, voy a grabarlo. A ver qué pasa. Si os gusta o no os gusta. El pingüino es en celo, eh. Asaltando la carretera, salvando miles y miles y miles de peligro en busca de su pingüinita, eh. Alá, chapuzón, hijo de puta. Venga, que tenemos otra vez pingüino, que el pingüino mola. Venga. Estampada como una pegatina, eh. Alá, al conejo, eh. El pussy. Venga, yo quiero hacerme muchos puntos. Hacen que vamos al trote, iba a decir el tonto y todo, eh. Tonto que estoy yo ya de la cabeza. Venga, vamos. Joder. Bien. Voy a probar a hacerlo con una mano, a ver si con una mano lo hago más calmadamente. Madre mía, pobre, ya poco podías ahí, eh. Escapando la muerte. ¿Qué dice? Está para el lado, es que eso es lo que me da con la E. Bueno, a ver si me dan pasar. ¿Qué dice? Joder. Qué putada, eh. Venga, vamos. Voy a intentar un par de veces más. Flipada. ¿Qué puedo traer, eh? Flipada, flipada. Flipada vecina, eh. dos cosas por aquí, por esta carreterilla uy, que miedo ostia, desentioso, que cabron vamos conejillo de algo ni pussi, asoparla venga, asoparla venga, asoparla asoparla, asoparla, asoparla y chuparla, cabrones la última vez ya pingüinito, tú serás la despedida con tu muerte así que ya sabes a durar tope, joder bueno, me he intentado la última vez esa no valía ay, dios mío que vida más injusta la última ya, definitiva que sea lo que les quiera que miedo el tren pasando todo vamos, dios, como no se vaya el camión me mata ay, 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 jesucito hostia, que mire me asustado y todo me cago en la cola ya y todo en la cola este va gallego y todo si malo recuerda tengo un amigo que lo dice que lo dice y todo vamos, ya lo puedo con él uy, 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 uy la cabra la oveja va a embalar embalar a matar toma voy ya está eso es la despedida ya toma toma uy uy, dios mila oh mira, tenía que decir que para antes pues nada más se van, los de aquí en fin, a veces llegan más leo y tal yo quizá hacer los ciento y ciento veinte por ahí que yo recuerde en fin, ya sabéis comentar, suscribiros y likear hasta la próxima, chavales suscríbete, dale a like, compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres